¿Serías infiel si supieras que nadie se enteraría? Gracias si estuviéramos casados, creíamos tan rico. Conozcamos a Angel's Inc. La única agencia creada para garantizar que tu pareja nunca te atrape. Nosotros somos... Ya sé que son, por eso estás aquí. Lo único que quiero escuchar es un argumento convincente para saber si te contrato. En ese caso, permítame comentarle que si usted nos contrata y sigue nuestras indicaciones, usted se va a poder coger. Quien quiere y cuando quiere nadie se va a enterar. Ni su esposa, ni su familia, ni su equipo, ni el electorado, ni la prensa. ¿Qué opinas de la infidelidad? No opino lo mismo de siempre. Es un... Es un deporte peligroso. Es... Alguien siempre sale lastimado, lastimas a alguien... No todo el mundo puede jugarlo. ¿Sabes cuál es tu problema? Que sientes, deseas y necesitas mucho más de lo que te atreves a confesar. Estimé a buscarte, porque como te imaginarás, van a empezar las investigaciones y las especulaciones. Yo no quiero que mi relación con esa mujer, ni con ustedes... No. Salga a flote. ¡Callazo! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Callazo, que no me toques! ¡Callazo, que no me toques! ¡Cuéntame! Pero no es mentira. Si no se descubierta, ¿me entiendes? Te estaba esperando. Al final, él se dará cuenta que no hay... Infidelidad perfecta. Angels Inc.